Sí, así es, muy contenta porque hoy es el día de Santa Anita, entonces hemos tenido esta oportunidad que el señor Intendente y toda la comunidad del municipio, nuestras autoridades, nos permiten visitar con los niños, que vino ahora ya el Mini Intendente, tenemos una Mini Gobernadora, tenemos la visita también de la Mini Intendente del año pasado, o sea del 2018 y 2017. Hemos visitado para poder hacerle la invitación oficial a todas las autoridades de acá del municipio que siempre nos apoyan en este evento tan especial, así que los han recibido muy bien, con un desayuno, los niños pudieron hablar, expresar sus proyectos, porque tenemos una mini concejal, también una mini senadora, lo cual me hace muy feliz el trabajar ya 12 años con los niños, porque eso despierta en ellos también el afán y el amor a cuidar a su ciudad. Sí, la verdad, ¿no? Décimo segundo año consecutivo, la verdad que es muy lindo ver quienes pudimos tener la oportunidad de estar junto a la ciudad de los niños, es muy lindo participar, está la comisaría, la iglesia, la iglesia, pero es una infinidad de cosas muy lindas que se va a demostrar en esta feria. Bueno, invitarlos, ¿no es cierto?, para 17 y 30 al mini desfile que se va a hacer, niños de diferentes CPV también acompañando esta hermosa fiesta, y después los actos que se va a hacer a las 18 horas, ¿no es cierto?, un acto ya oficial con toda la autoridad, como bien dijo acá Mercedes, así que bueno, están todos invitados para que después 18 y 30, en un hermoso festival, ¿no es cierto?, una serenata que hay conjuntos musicales, que vamos a contar con la presencia de todos ellos, va a estar Norma de América, la verdad que cantantes reconocían nuestros medios, Elena Mato también va a estar, dúo salamanquero, y otros conjuntos también con Miguel y la Química y el grupo Fénix, que van a estar amenizando esta hermosa serenata, que con mucho esfuerzo del CPV, que vienen trabajando, y por supuesto con la decisión firme de este municipio, de nuestro intendente que ha puesto hace ya 12 años que se viene realizando, y crecimiento año a año, así que felicitar a todos quienes han participado.